¡Suscríbete al canal! 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 aquí para Valencia, el estreno? Sí, el estreno es el jueves, el estreno oficial, porque la primera función es el día 3, estaremos del 3 al 20, el jueves a las 9, jueves 10, a las 9 de la noche, será el estreno oficial. Bueno, y a mí me gusta mucho lo de la obra de teatro, todo lo que veo, el aguacate me sienta mal. Una vez estuve toda la noche yendo al váter, toda la noche, ¿en serio? Hay una canción de chiquito también que la decía en una canción, anoche comí aguacate, anoche comí aguacate y estuve toda la noche de la cama al váter, de la cama al váter. ¿No sabías eso? No. Te la mandaré por audio, cualquier día de estar. ¿Sabes quién es muy bueno también? ¿Qué? Chemi. ¿Ah, Chemi? Chemi es un mago estupendo, extraordinario y que tiene todo el trabajo del mundo. Toda la tempones en su Instagram, empiezas a seguirlo y está en un bolo, en un evento. Creo que deberías de conocerlo un poco más. ¿Ya mismo? ¿Te va a gustar? Creo que lo podrías sacar en cualquier espectáculo que dirijas próximamente. ¿Quién es que te lo presente más de cerca? Ya mismo. ¡Vamos a la magia! ¡Vamos con Chemi! ¡Venga, vente! ¿Cómo estás, Chemi? Hola, Chemi, ¿qué tal? Bueno, Chemi, hoy vuelve la magia, vuelve la magia. Atento con este muchacho que siempre nos sorprende y no es tan muchacho. ¿Qué edad tienes ya, Chemi? Es verdad. Uy, voy a ponerte un compromiso. ¿Cuántos me echas? Yo no te echaría. Siempre quisiera que estés ahí con nosotras. Tú tendrás aproximadamente entre 2 y 60, más o menos. Está por ahí. Otro bocadillo de mortadela para este señor, de verdad. 25. ¿25 años? ¿Qué te parece? ¿Y sabe más? Pues casi, casi dos más que nosotros. Yo sí, casi. Tú tienes 29, creo. Que por ahí estamos, sí. Y yo soy de 24 mentales. Mentales, sí. Esto es así. ¿Qué vas a hacer nosotros? Pero lo habíais acertado. Entre 2 y 60 está ahí. Como la magia, ¿eh? Dices, ¿la has acertado? Sí. Bueno, vamos allá. Hoy he preparado algo un poco peculiar. Porque, Kiki, tú sabes que a mí siempre me gusta rizar un poco el rizo a lo máximo rizable. ¿Cómo haría? Más o menos. Entonces, ¿por qué digo esto? Fíjate, José. ¿Conoces la baraja de póker? Sí. Perfecto. Venga. Me gusta más incluso. Te voy a adelantar un poco lo que vas a hacer después para que tú estés mentalizando. Venga. En unos segunditos tú vas a tener que elegir una carta. Pero hablaba de rizarlo y lo digo porque no te voy a dar a elegir, a coger, sino que te las voy a enseñar y quiero que tú mires una de ellas y la memorices. Muy bien. Te digo esto para que tú te vayas mentalizando de lo que vas a tener que hacer. Muy bien. Vamos allá. Y es que lo que he hecho yo previamente en la baraja y quiero que lo veáis bien es sacar los comodines. Comodines, los jokers, ¿no? Sí. Sí que es verdad que normalmente los magos nunca los solemos utilizar, siempre los acabamos tirando, pero hoy los he querido gastar. ¿Qué ocurre? Sabéis que toda la vida, ¿no? ¿Qué hemos hecho con los comodines? Cuando perdíamos una carta, pues poníamos aquí con boli el cuatro de copas, ¿no? El tres de espadas y lo metíamos. O ibas a casa de un amigo, cuando tenía una baraja lo robabas y te lo ibas a sacar. Y te hacías una baraja entera de jokers. Así tengo yo mi casa llena de cuadros y sofás y todo. Entonces, claro, como mago, esto que estoy hablando de poder darle al joker cualquier carta, cualquier valor, creo que suma, es como que dio un poquito más de valor, porque realmente se puede transformar en cualquiera. Pero ojo, porque no solo eso, sino que también podemos asignar, atención a esto, cualquier tarea, cualquier acción a esos jokers. Y hoy, aquí, contigo, José, con Quique, vamos a hacer que sean auténticos detectives. Atentos a esto. No van en coche, no van en moto, van en bicicleta, pero está bien, está bien, está bien. Auténticos detectives. Ahora sí, José, presentad a los comodines. Vamos a hacer algo. Yo te voy a enseñar las cartas y como te decía, quiero que mires una de ellas y las recuerdes. ¿De acuerdo? Voy rapidito, voy a ponértelo. No, no, voy despacito. Yo voy pasando y hay un montón, hay 50 hijos, aunque las paso rápido. Quiero que mires una de ellas. ¿La tienes? La tengo. La paso rápido, ¿eh? Pues rápido. ¿Tienes una carta ahí? La tengo, la tengo. ¿Te gusta eso? La tengo, eso me gusta. Perfecto. Pues vamos allá, quiero que veáis esto bien, porque utilizando esos dos comodines, yo lo que voy a hacer es poner uno en la parte superior, más o menos, ¿sí? Que se vea por ahí. Y exactamente lo mismo con la parte inferior, de tal manera que yo lo hago y así enseguida lo enseñamos si queréis de cerquita. Ahí, vamos a enseñarlo. Se puede ver que tenemos uno casi, casi en la parte de arriba, uno casi, casi en la parte de abajo y sobre todo que en el centro tenemos unas 50 cartas. Pensaba yo así de sombras de Grey. Digo, consta de qué. Lo dejo ahí. No toco. Vale. José, ya te estás imaginando. José, no toco de momento, de momento. ¿Puedes decirnos a todos por primera vez en qué carta estás pensando? Dos de corazones. No. Ha dicho dos de corazones. ¿Ustedes han escuchado dos de corazones? Dos de corazones. O sea, de todas, tú has visto el dos y he dicho me gusta el dos de corazones. Dos de corazones. Mirá, es obvio. Espérate, quiero decir algo antes de seguir. No se conocen, no hay nada. Lo típico que se suele decir, pero es la verdad, ¿eh? No pasa absolutamente nada. No, no, tú sabías que ibas a tener que hacer esto, de verdad. No lo sabía ni yo, Quique. No, ni yo. No lo sabía ni yo. No lo sabía ni que venía, obvio, de la marcha. No, que venía yo, quiero decir. Atentos y quiero que lo veáis de cerquita, que no hago nada. Dos de corazones y que ahora quiero que sigáis esos comodines, uno arriba, uno abajo, desde ahí, atentos, porque solamente hay que cuadrarlos, solamente hay que introducirlos exactamente dónde estaban y atentos. Uno, dos, tres, ahí. Si todo ha ido bien, José, si todo ha ido bien, Quique, el que estaba en la parte de arriba ya no tiene que estar, el que estaba en la parte de abajo tampoco tiene que estar, pero por una razón, y es que el primero ha ido bajando, el de abajo ha ido subiendo hasta localizar a una. Yo he dicho que iban a hacer de detectives y que tenían que intentar localizar una. Y si todo ha ido bien, tiene que estar exactamente, y quiero que lo miréis efectivamente, han localizado al dos. Y con las de los medias de los dos. ¡Venga, que está en medio! Pero, por favor, también se ha ido un poquito al lado, ¿no? También os voy a decir una cosa, porque yo sé que ahora mismo la gente está pensando pero eso es imposible, ¿qué ha pasado hoy en el milagro ese que ha ocurrido? Sí y no. No se van a creer que somos hermanos. Sí, no se van a creer. Bueno, digo yo que soy vuestro padre. Digo sí y no, porque realmente los comodines tienen un secreto que yo hoy aquí voy a desvelar. Vamos a ver. Hombre, ¿los magos no desveláis nunca los secretos? Pero muestra el comodín. Ah, vale. Yo lo soy yo. ¿Qué ocurre? Realmente los comodines, como la gente está pensando, no han tenido que leerte a ti la mente para adivinar qué ibas a decir, el dos de corazones. No. Sino que tú no se lo sabes, pero se lo has puesto muy, muy, muy fácil. Porque no tenían que entrar en tu mente, sino que quiero que veáis como lo único que tenían que hacer esos comodines era localizar entre las 52 exactamente la única carta diferente. Y cuando digo diferente es que el dos de corazones era exactamente la única carta azul de la baraja de pó que había sido exactamente la elegida. Un día lo quemarán en la obera. Creo yo que sí. Eres muy bueno. Muchas gracias. He de decir que está en San Vicente. No, ahora. O sea, ¿te vas para allá ahora? Quiero decir. Me voy para allá ahora. Además, lo has clavado. O sea, clases, estás de bolo. Estoy yo por ahí por Instagram, redes sociales. Sí, porque además ahora no paramos y entra también la época de las comuniones, que es faena, faena, faena. Comuniones por la tarde, luego despellas por la noche, luego las clases entre semana. Así que, mira, no me puedo quejar porque ahora voy a tope. Y hay muchas amigas mías del grupo que cuando me ven, de cómo quiero decirlo esto, ¿sabes? Que me dicen, Quique, ¿y el mago está soltero? Digo, yo mandarle un privado. Te iba a decir, tú manda un Instagram y ya lo apañamos. Mándale un privadito y ya te hace él sus trucos de magia. Un aplauso para él. Gracias, Che. Muchas gracias. Gracias, Che. Gracias por detrás, yo y tuya. Gracias, Che. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en ese aguacates? ¿Qué vamos a la gente que nos sentemos y lo disfrutemos a partir del jueves? Pues vamos a encontrar una cosa fundamental, divertimento. Muy bien. Vamos a encontrar muchas risas, vamos a encontrar cuatro actores maravillosos, muy diferentes uno del otro. Uno es un aventurero profesional, el otro es un político. La chica es la hija del político y el actor joven es un isleño, vive en la isla y tiene relación por Facebook con la hija del político. Y a partir de ahí... Creo que la hija es un poco sueltecilla, ¿no? O bueno, no lo sé. Bueno, ¿quién no ha tenido de joven un amor que ha idolatrado? Y que yo me he enamorado, con 12 años me enamoré de mi profesora y tenía... Yo sigo enamorado de María. Y a ver si impide que me case María, por favor. Me tiene loco María, yo que viene más guapa. Sí, cuando somos jóvenes pues ya son locuras. Siempre hemos tenido un referente que nos ha llamado la atención y eso le pasa a Silvia, que es el personal. Bueno, los padres y los hijos también tienen muchas cosas que ver ahí, por eso te hemos hecho otro juego. Es que no paramos, ¿eh? Ah, qué bien. Vamos así. Bueno, el jueves que viene, antes de entrar en el juego, la gente ya puede hacerse con las entradas, todas estas cosas que hay que comentar. El jueves 3 al 20 de mayo estaremos de jueves a domingo en el Teatro Flumen, haciendo aguacates de Tirso Calero. Por cierto, de Tirso Calero que es un guionista valenciano, que reside actualmente en Madrid, pero reside en Madrid porque es fuera de serie. Es el creador de la serie Servir y Proteger, tiene parte de culpa de la alquería blanca, bandolera, o sea, es uno de los guionistas que hemos exportado importantes. Hay mucha gente, guionistas, producción, productores y demás que son de aquí de la tierra, que, ojo, si hiciéramos una lista de la gente que está por los madriles y por España. Estamos talento, Quique. Eso es muy importante. Viva el talento valenciano y viva Valencia. ¿Jugamos? La gente también puede jugar, ¿eh? Vamos a hacer unos vídeos de padres e hijos y no sabemos lo que va a pasar. Yo de igual te doy unas opciones, el público también y si lo adivinas, pues te llevas nada absolutamente, ¿de acuerdo? Vale. Y el público, pues el bocadillo de mortadela que lo van a saborear porque lo hemos traído desde Murcia esta mañana. La ha traído Paco, ¿verdad, Paco? ¿Ha habido algún problema? Bueno, la ha traído Paco, me comunican que ya no hay mortadela. Vamos a ver los vídeos, venga. Ustedes jueguen desde casa también. Vamos al primero, compañeros. Ahí vemos un niño. Bueno, bueno. Se ve venir. Un niño que está en una especie de cama. Hay otro que está detrás, que no está el niño, en un sofá. Y alguien que hace un movimiento. ¿Qué pasa? Ah, el niño sale disparado contra la lámpara, desde detrás. Qué bonito vídeo hemos puesto. El niño sale disparado y le da al chico sentado. Atención, que el niño sale disparado seguro, ¿eh? Se duele, ¿no? Sí. Y o el niño sale disparado hacia arriba y se da con un ventilador, que esto ya sería para morirse ya. Ahí vemos toda la casa. ¿Tú qué crees? Yo creo en la ala de la lámpara. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué creen? ¿La lámpara? ¿Ustedes creen que sí? Vamos a comprobarlo. Ahí vemos el niño, que están jugando, pum. El otro salta. El niño salta. Toma el viento el niño. Pobre niño que se ha quedado por el sopa. ¿Tú eres padre? Sí. ¿Eres padre? Sí. Malo sabía esto. Sí, que soy. Y conoces a mi hijo. ¿Quién es tu hijo? Pues mi hijo es uno, es Ricardo Saiz. Ah, sí, claro. Es verdad. Es uno de los actores de Aguacates. Lo has tenido aquí con otros musicales infantiles. Oye, qué bueno, ¿eh? Esto de... ¿Qué tal la experiencia? Trabajar padres e hijos. Llevamos toda la vida. Ahora está más en Madrid, pero llevamos toda la vida juntos en el escenario. La esencia del teatro, como siempre hemos dicho, es que es bonito trabajar con el público de cerca. La televisión, bueno, nosotros tenemos público aquí, la radio, pero... Son medios diferentes. La televisión, el cine, son medios diferentes, pero el teatro es único e irrepetible. La función nace y muere para el público que tienes. La improvisación, que es muy importante también, entiendo que, bueno, cuando ya te la juegas y dices algo delante del público, hay que seguir. El otro te mira y dice, oye, si esto no es lo que seguía en el texto. Las morcillas, que se llaman, a morcillar un poquito en el teatro. Pero de todo lo que has hecho, de tu dilatada carrera y currículum, el teatro puede ser que sea lo que más te gusta, quizás. Teatro, sí. Evidentemente el teatro. Más que me gusta la televisión y me gusta el cine, pero el teatro es lo que más... Las dos horas encima de un escenario, la energía que se crea entre los actores arriba del escenario y el patio de butacas, es brutal. ¿Dos horas dura la obra, más o menos? Esta dura hora y tres cuartos. O sea, casi, casi. Pero no se van a ir indiferentes y el entretenimiento está constante, la sorpresa. Claro, es una obra con unos requiebros dramáticos, sorpresas dramáticas importantes y es muy, muy, muy cómica. Es muy cómica. La gente se lo va a reír, se lo va a pasar muy bien. ¿Lo mismo has dirigido que has actuado? ¿A ti qué tal lo de la impro? Bueno, como soy director, lo de la impro normalmente lo solemos castigar. Sí, un poquito. Sí, porque las direcciones, precisamente lo que es eso, es dirigir el espectáculo para que el espectáculo siempre tenga el mismo criterio y no se vaya. Cuando los actores se permiten las improvisaciones, no es bueno. Hoy te vamos a poner una tesitura de esta característica. ¿Tú qué tal? ¿Te vas a acompañar? Yo sí, yo te voy a acompañar, si quieres. Tú eres un buen improvisador. ¿El qué? Tú eres un buen improvisador. Yo creo que lo mío es improvisar, lo mío es improvisar. Hay veces que me dijo, hace años en Alchinet, trabajábamos con un director y demás y hacíamos varias funciones y me dijo, Quique, ¿y mañana qué? Digo, eso nunca se puede saber. Eso ya veremos, ya veremos, exactamente. Leeremos al público y lo veremos. Un poco también como la esencia de la tele y la esencia de la radio, que lo hacemos de esa manera para el entretenimiento puro y duro. Yo tengo aquí unas pautas y luego hago lo que me da la gana. Vamos a improvisar. Me traes una cosita para improvisar. Las tenemos por aquí. ¿Te vienes conmigo? Venga. Venga, vamos ahí otra vez. Vamos a improvisar. Esto es fácil. Yo tengo aquí un sombrerito. Yo te voy a ir pasando palabras, ¿vale? ¿Se han oído alguna, perdón? Sí. Y tú me vas a explicar la obra de teatro, de qué va, dónde puede ir a verla y lo que tú quieras. Y yo sacaré un papelito y te diré la palabra. En este caso es bote, por ejemplo. Y me tendrás que introducir bote dentro de lo que me estás contando. Puedes hablar de eso o de cualquier cosa. Pero yo creo que mejor la promoción que... Venga, vamos allá. ¿Te apetece? Me apetece, venga. Y si no, qué bien va a quedar la improvisación. Y si no va a quedar una castaña, pero la culpa ha sido tuya. La mía y este público, sobre todo, que es la primera vez que viene. No, es que no es. Tú estás haciendo fotos, ¿verdad? Que la has despedido. Bueno, no pasa nada. Que es una broma. ¿Vamos allá? Vamos allá. ¿Tu cámara es...? Mi cámara es... Ninguna. Ninguna. Vale, ya la tengo. La tres. ¿Empezamos? Empezamos. Háblanos. Adelante. Bueno, pues en el Teatro Flumen estará la obra Aguacates de Tirso Calero, interpretada por Juan Juartero. Fresas. Jesús Cabrero. Lucía Ramos, que tiene los ojos preciosos como las fresas. Muy bien, muy bien. Y luego estará Ricardo Saiz, bueno, y ellos cuatro forman lo que es el equipo Aguacates. Los cuatro van a hacer una subida en ascensor impresionante para representar en el Teatro Flumen, de jueves a domingo, esta maravillosa obra. Pilar. Que esperemos que Pilar y todo el mundo no se pierda porque es necesario verla. Necesario plantar bien los pies en el suelo, ir al teatro a verla, porque es maravilloso... Viajes. Es maravilloso viajar con estos actores tan buenos y que representan a Aguacates. Vote. Y que votemos todos de alegría viendo esta maravillosa representación. El personaje principal es un aventurero que siempre va con su mochila y siempre va... La última, la última, siempre va... Fachada, fachada. Y bueno, pero la fachada del teatro es preciosa también. ¡Bravo! Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. La saca bien, ¿eh? Les ha gustado, ¿eh? No esperaba menos de ti, no esperaba menos de ti. Por Dios, si quieres. De palabra y de imaginación. ¿Les ha gustado? Aplaudamelo más fuerte, dímelo más fuerte. Gracias, gente. Qué bien, qué bien. Sinceramente, la experiencia es un grado, ¿eh? El oficio de la experiencia y el trabajar es lo que... Claro, el caso es que hay mucha gente que nos está viendo también que son sovenets o gente que se quiere dedicar al teatro y que, bueno, tú tienes ahí el ejemplo de tu hijo y toda esta gente que quiere empezar a dar pasitos. Yo siempre digo, cuando a mí me lo comunican al menos, no sé tú, por eso voy, que no hay nada mejor que la improvisación preparada y prepararse en la vida en muchos campos para luego hacer una referencia en el escenario. En mi tiempo, porque como ya rezamos canas, no había la formación, no había la posibilidad de formación que existe hoy en día. Entonces, hoy en día hay multitud de escuelas, de academias, de profesores, está la universidad... Entonces, no, entonces nos formamos a base de trabajar, a base de actuar y la experiencia que ibas adquiriendo a lo largo de eso, pues te ibas formando. Pero hoy en día es fundamental para alguien que quiera dedicarse a esto, la formación. ¿Te gusta el aguacate? Me encanta el aguacate. Sí. Hemos escondido un aguacate que nadie puede decir entre el público. Ajá. Entonces, ¿tú te acuerdas del juego de quién es quién? ¿Quién es quién? Sí, decía, ¿tiene el pelo rubio? Sí, pam. Ah, vale, y vamos eliminando. Y me vas a tener que encontrar en un tiempo breve quién tiene el aguacate. Así que voy a pedir a todo el mundo que se levante la gente del público, que se pongan de pie, todo el público. Vamos a jugar con ellos. A ver, a ver, ¿quién tiene? Porque aquí la preparación y la improvisación es así. Fíjate que tenemos... ¡Qué bonito el público! Mira que son majos ustedes. ¡Gracias, amigo! ¡Bonico! Esto es fácil. El quién es quién en versión real. Venga. Vamos a jugar a ver quién tiene el aguacate. Es decir, se lo explico a ustedes, seguro que el equipo lo ha hecho fantásticamente bien. Si dices tú, tiene gafas, ¿qué tendría que pasar? Si tiene gafas, los que tienen gafas se quedarían de pie y todo el que no lo tenga se tendría que sentar. Y así constantemente con cualquier cosa que digamos. Muy bien. Adelante, vamos a empezar. Pues empezamos con esa mismo. ¿Tiene gafas? ¿Tiene gafas? Sí, tiene gafas. ¿Qué se siente? Se sientan los que no tienen gafas. ¡Ostras, todo el mundo tiene gafas! Bueno, bueno. ¡Qué maravilla! Sí, señor. María y Pilar, ustedes tienen gafas. Atención, que las yaya no saben ni lo que llevan puesto. Ellas se levantan por la mañana y van tirando. Vamos allá. Segunda. Segunda. ¿Tiene pendientes? ¿Tiene pendientes? Efectiva. ¿El qué? ¿Tiene pendientes? Ah, no. ¿Tiene pendientes? Sí, tiene pendientes. Sí, tiene pendientes. Que se siente todo el mundo que no tenga pendientes. Muy bien. Que se quedan de normal las mujeres, menos un amigo del fondo, pues que es pirata. No. Es broma. De momento solo hay mujeres con gafas y con pendientes. Con gafas y con pendientes. María se había vuelto a sentar y dice, yo ya no sé ni lo que llevo. Es broma, es broma. Venga, vamos a por más. ¿Qué quieres? ¿Que resuelva ya? Si tú quieres, sí. O puedes. Es que está nerviosa la que lo tiene. ¿La has notado? Mírala. ¿No lo ves? ¿Quién crees que es? Mírala, mírala. ¿Quién crees que es? Yo creo que es la de azul por lo nerviosa que está. Un momento, un momento. Un momento. Di la pista. ¿Lleva el suelo de azul? ¿Lleva el suéter azul? ¿Lleva el suéter azul? ¿El suéter o la camisa? Sí. Lleva el suéter azul. Que se sienten todas las que no lleven nada azul. Atención, que solamente van a quedar tres. Y una de ellas es la que has dicho. Yo me he puesto así de... ¿Y lleva el reloj en la izquierda? ¿Lleva el reloj en la izquierda? ¿Lleva el reloj en la izquierda? Sí, lleva el reloj en la izquierda. Que se sienten que no lleve el reloj en la izquierda. Estaba nerviosa. Si es que se le notaba, te lo he dicho yo. ¿Qué observador eres como director? ¿Alguna pregunta o la última ya? Ah, perdón. ¿Lleva chaqueta vaquera? No lleva chaqueta vaquera. ¿Llevas tú el aguacate? Siéntate, siéntate tú. ¿Tienes tú el aguacate? Cuidado que esto es lo que voy a decir. Enséñanos el aguacate. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes el aguacate? Atención. Se saca del bolsillo. Increíble. No es un aguacate, es un papel. La lista de la compra probablemente no es un aguacate. Muy bien. Gracias. ¿Cómo habías llegado a esta conclusión? Pues porque cuando la miraba me quitaba la cara. Hacía cosas raras y digo, ¿por qué? Y de repente estaba nerviosa. Lo habías notado. Claro, yo la miraba y hacía así. Vamos todos. Solamente por este gesto que me ha gustado. Oye, gracias a todos por participar. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a ti. Gracias por este ratito que has estado con nosotros. Espero que triunféis. Además, te he visto ya en otros formatos, en otros papeles y demás. Seguimos con la jaula. ¿Seguís? Sí, sí, seguimos. Este viernes estaremos en Carlet. Muy bien. Mucha suerte. Espero que la hayas disfrutado un ratito con nosotros. Y lo dicho, que sea todo un éxito. Le das un abrazo a todo ese elenco maravilloso. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Yo creo que se me ha caído un poco, pero lo selecciono. Pues vamos a la pausa. Muchas gracias. Y cuando volvamos, tenemos un regalo para alguien del público. Háganlo. ¡Oh! ¡Oh! Cuando le dice regalo, les ha gustado. Y no es el aguacate, por otra parte. Seguramente será una cena para dos personas. ¡Oh! Eso está muy bien. Y también presentaremos el trabajo de un fenómeno que de verdad tienes que verlo, cómo pinta, cómo dibuja. Y vamos a darle una oportunidad para que lo conozcan una vez más aquí. La tarde promete pausa y venimos. Hasta ahora. Muchas gracias. ¡No está por allá! ¡Qué bueno! Gracias. Gracias. Pues en la pausa publicitaria, bueno, he cogido un lápiz y me pinto unos cuadros. Así a lo loco. Mira, hace tiempo que lo conocí. Lo conocimos por mediación de su peque, quiero recordar, que está por ahí detrás, que se ha hecho una mujercita ya, que tiene 10 años y yo la conocí con 4. Lo que luego ha cambiado es la voz. ¡Hala, la yala! Está por ahí. Y conocí a su padre. Su padre, bueno, conocí a su padre, a su madre y al Espíritu Santo. Su padre tiene unas manos que nos dejaron a todos sorprendidos. Creo que él viene del mundo del deporte, ahí hay una evolución, nos lo va a contar. Y van a ver ustedes y a recrearse en estas obras que hace mi amigo José Luis Gisbert, que está aquí con nosotros. ¡Un aplauso! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, qué maravilla, parece el niño Jesús aquí rodeado de… Qué maravilla y de la gente. ¿Qué fotos más chulas ha traído de manolarias y demás? No, 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 no. No son fotos, ahora hablaremos de ellas. Pero no he ido mal encaminado yo cuando he dicho que… ¿Qué pasabas con el mundo del taekwondo, creo? En taekwondo, sí. ¿Qué pasó ahí? Pues nada, dando clases, muchísimas clases en muchos sitios. Pero el más importante fue en el Olimpia, en Alboraya, que era un complejolo. ¿Y dabas de clases de taekwondo? Sí, sí, estuve nueve años. ¿Pero ya pintabas o te diste un golpe y al final empezaste a recrear esto? Casi, casi. Porque hay gente que, bromas aparte, tú sabes que dice, uy, me quedé, salvando la historia, por supuesto, me quedé en coma y me desperté hablando francés y soy de Cádiz. Dice, no lo entiendo. Sí, algo así me pasó. ¿Cómo te pasa a ti lo de introducirnos ya en este mundillo? Pues fue el fallecimiento de mi padre lo que provocó el tema. No sé si fue una semana después o dos, tuve un sueño muy real, que hablé con él y me dijo que dibujara. ¿No habías dibujado antes? Nunca. Esto es muy importante. ¿Con qué edad estamos hablando? Porque la historia es verídica y te quedas sorprendido de esta obra de arte. ¿Ya estás? Pues tendría ya… Si quieres mayor ya. 30 años, sí, 31 años. ¿30 años y no habías cogido? O sea, no sé si tú, todos con 30 años ya sabemos si dibujamos mejor o dibujamos peor. ¿Tú ya habías hecho tus pinitos o tan siquiera no te habías puesto? No me había puesto nunca. ¿Y te salían estas cosas así? Sí, después del sueño, en aquel entonces estaba trabajando de seguridad en el Palau de la Música y me puse a copiar una fotografía de una chica en una revista y mi mujer también trabajaba en el Palau y le dije, mira qué he hecho y se quedó. Pues Luis, perdona que haga un inciso para que la gente lo sepa porque la historia es bonita. Sabes que a mí me gusta mucho el humor y me gusta el entretenimiento, pero cuando hay que hablar seriamente se habla. O sea, después de un sueño que tú dices que tienes, tu padre en el sueño, fallecido, te comenta, tienes que dibujar. Sí, además me dijo que dibujara a la luz, que pintara a la luz. Por eso el pintar sobre negro me es especial porque es un poco lo que me pidió mi padre. A mí me parece sorprendente. De hecho, vamos a empezar hablando, si quieres, de este cuadro que está aquí. Sí, ese ha sido mi primer cuadro en color porque yo hasta ese momento solo dibujaba. Es Nueva York. Sí. Ahora vamos a ir poquito a poquito, yo voy ahí haciendo referencias, aunque los tenga uno al lado del otro. Dice la gente, ¿de dónde es este cuadro? Él está ahí en mitad de la calle pintando, o sea que lo pilló un coche y ya luego no. Esto es Nueva York, hecho al detalle, que puede costar hacer este cuadro dos o tres meses. Sí. ¿Al detalle? Sí, porque yo para explicarlo es como muchos cuadros pequeños. Es increíble. A mí me gusta mucho esto. Primero coges las líneas más importantes, pero luego es hacer como muchos cuadros pequeños. Que este es de Nayara. Sí, este no lo puedo vender. Este no lo... Si no me mata. Que esta es Nayara, para que la gente lo sepa. Sí, Nayara. Que es fantástica. Si la traemos son dos gotas de agua y se pone así a de lado y ni te cuento. Yo tengo la suerte de tener algunos trabajos tuyos, que los tengo en casa de mi madre. Y me parece, no solo trabajo ya diría, sino obras de arte. Tenemos ese de Imán Loll Arias, que cuéntame la historia, que es muy bonita. Sí, esto es un regalo de él. ¿Esto es un regalo de él? Es un regalo de él. Porque por mediación de una amiga fuimos a la exposición de su pareja, que es fotógrafo. Y esto era para la Fundación Vicente Ferrer. Y él hizo una especie de película o serie. Sí, interpretaba, ¿no? Sí, hacía de Vicente Ferrer. Y en la exposición llegué con el cuadro y se quedó alucinado. Y le encantó. Y cuando ya se iba con el cuadro le dije, espera, espera, que no me he hecho ni una foto. No le he hecho ni una foto. Y me dijo, ven y la haces conmigo. Y nos hicimos una foto y después de la foto se fue a por esto y me lo entregó. Y me dijo, mi Vicente Ferrer para ti. Muy bueno. Y luego tenemos esto que es más actual, ¿no? Esto es uno de los últimos trabajos que has hecho. Sí, es que hicimos amistad con ella. Es Patricia Aguilar, es una cantante. Porque vino en Fallas a cantar. Bueno, la seguíamos y tal y la conocimos. Y le dije que iba a hacer un cuadro y... Es maravilloso. Además, el equipo de realización que está cogiendo ahora los detalles. Sí. Es una obra de arte. Y al detalle lo trabajas, ¿eh? Sí, sí. Lo que me cueste. No miro tiempo ni lo que me cueste. Si me cuesta una semana, una semana. ¿Cuántos cuadros llevarás hechos ya? Pues no suelo hacer muchos. Porque, claro, tengo que trabajar para vivir. Pero que tú no te dedicas a esto. Y no sé si has hecho una exposición, si ya las has expuesto en algún sitio para que la gente disfrute. Sí, exposiciones he hecho algunas importantes. Hice en el Festival de San Sebastián, hice una serie de dibujos para el festival. Y le hice un regalo a Carmen Maura. También he visto esto que está en tu Instagram también. Se lo entregué al director del festival, que es José Luis Rebordino. Que es una persona muy amable, muy cortés. Y muy bien, muy contento. Lo que pasa es que, nada, son exposiciones que tienen impacto, pero luego quedan ahí. Dentro de todas las cosas que has hecho, también te he visto uno por ahí con Jorge Javier Vázquez, etc. Vale, le encantó. Que le encantó. Lo hemos visto, los compañeros Javi, Realización y Pepe. Lo hemos visto mientras nos estábamos tomando un café. Todo va a ser trabajar, ¿no? De vez en cuando. Toma un euro, venga, por todo lo alto, un café. Lo hemos visto y nos hemos quedado todos sorprendidos. El de Jorge Javier es increíble. La gente estará diciendo, oye, y esto del Instagram que me estás diciendo y demás, yo quiero ver estos cuadros, que te busque en redes sociales. Sí, bueno, Gisbert de Miguel. Gisbert de Miguel. Es por Facebook o Instagram. O José Luis Pérez Gisbert, que es mi Facebook. Aquí en la mano tengo algo que para ti supongo que es muy especial. Lo voy a leer, ¿te parece? Sí. Y me cuentas luego la historia. La casa de su majestad el rey. Sí. La Secretaría General de la casa de su majestad el rey y la reina en este caso. Palacio de la Zarzuela, Madrid, 12 de diciembre del 2008. 2008. 2008, ¿eh? A tu nombre, por supuesto. Dice, estimado señor, sabían tu sexo, que esto es importante. Me complace acusar recibo de la atenta carta que el pasado 27 de noviembre ha dirigido a su majestad la reina. Estamos hablando del 2008, la reina Sofía. Sofía. En la que relata diversos acontecimientos de su vida al tiempo que le remite como obsequio un retrato que ha realizado de su majestad a lápiz. A lápiz. Su majestad agradece sinceramente el mencionado dibujo, así como su afectuosa carta, que aprecia muy especialmente, y me encarga que en su nombre le transmita su más sentido pésame por el fallecimiento de su padre, justamente, deseándole que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo, etcétera, 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 etcétera. Y aquí, pues, la Casa Real, que lo... ¿Puedo enseñar? Sí, claro. Sí, lo enseño, para que la gente no vea que me estoy inventando un folio, directamente. Y vemos aquí, pues, que está el sello de la Casa Real, que te lo agradeció porque le pintaste justamente después, ¿verdad? Sí, fue... Pues, en aquella época solo dibujaba lápiz. Solo dibujaba lápiz. Qué bonito, ¿no? Y tenemos entre nosotros, y vuelvo a insistir en la entrevista que he hecho antes, gente de nuestra tierra valenciana con este arte. Yo creo que deberías dedicarte a esto plenamente. Ya sé que no se puede, pero alguien tendría que haber detrás del otro lado de la televisión que te diera esa oportunidad, porque es que esto son obras de arte. Sí, yo creo que... Yo siempre he dicho que el dinero da dinero. Sí. Yo creo que es cuestión de que alguien quiera ganar dinero de mí. Eso sería el empujón, el momento de poder dedicar a pintar. Supongo que habrán familiares, amigos y demás. Es decir, hazme un retrato, hazme un retrato mío de mi madre, hazme un retrato de tal familia. Sí, eso es normal. Eso sí, eso pasa, ¿no? Eso pasa. Y tú gustosamente, pues, supongo que aceptarás. Sí, claro, familiares cercanos, por supuesto. Es mágica la historia que nos estás contando desde el principio, donde un sueño, que yo creo mucho en las historias de los sueños, que hay que darle más importancia de la que mucha gente te piensa, o al menos eso es lo que yo creo, es una opinión mía, pues, ¿a ti te sirvió para hacer estas obras de arte? ¿Cómo te lo tomas tú eso? ¿Como un mensaje de has nacido para esto o cómo? No sé, es que se puede ver de muchas maneras el sueño. Se puede ver desde que habló conmigo mi padre hasta que yo mismo me convencí de que podía hacerlo. Se puede ver de muchas maneras, pero sí, yo creo que lo tenía ahí y lo saqué. No sé. ¿Aceptas encargos? Entiendo, no solamente de los familiares y amigos que te digan, hey, quiero que me pintes desnuda. Ese sí lo aceptas, ¿eh? ¿Puedo ir ese día? No, en serio, eso es tarde. Entiendo que estás abierto a que se pongan en contacto contigo. Sí que he hecho desnudos al natural, ¿eh? Lo hice cuando vivía en un teniente, en mis principios de dibujar, así que he hecho al natural. ¿Me harías un desnudo a mí? Bueno. Con un sombrero de paja, estoy viendo en un sofá y con un collar, como en Titanic. Pues he pintado chicos también, ¿eh? Sí, hombre, es arte, a fin de cuentas. ¿Y ahora con qué estás en estos momentos? Pues este verano voy a trabajar. Voy a trabajar en Oropesa. Tres meses ahí trabajando. Te he visto, no sé si tenemos las imágenes, fíjate. Es que tú lo coges así y parece, este cuadro que tenemos aquí al lado, que te metes con esa profundidad, con esos detalles que está hecho todo al detalle, con el taxista, que lo vemos así, se insinúa de aquella manera. Sí, los reflejos me encantan. No, no, es increíble. Los reflejos me encantan. Los reflejos no solamente del cristal, sino también del capó del coche. Del coche, sí. Y lo que vemos, las sombras. Y la profundidad. Tengo muchos hechos así, con profundidad, me gusta. A mí me parece una obra de arte. Eres un virtuoso de lo tuyo. Ojalá, de verdad, tener la oportunidad de disfrutar. Estamos viendo el de Jorge Javier, que estábamos viendo antes, que se lo entregaste. Cuéntanos un poquito de ese día. Pues ese día fue gracioso porque Nayara estaba sentada en un sofá como este y se acercó a darle la mano y se quedó así con la boca abierta. Claro. Y no le quiso dar la mano. No quiso. El nerviosismo un poquito. Sí. Fíjense ustedes, pues... Mira, esa es como la profundidad del cuadro. Se ve un poco... No entiendo por qué las imágenes están un poco de lado, pero bueno, vamos a pasar al siguiente, compañeros. Ese ya ha sido un poquito mejor. Esas dos últimas están en... Las tiene una... Ese es el de Immanuel. Vamos a parar ahí un momento. Fíjate, ese es el que le entregaste tú. Sí. Eso. Buah, estaba encantado. Vemos a Immanuel desde detrás, que se le intuye el bigote y riéndose de felicidad. Sí. Ahí está, porque esa foto la sacaste, supongo, de alguna revista o de algún sitio, no sé de dónde. Esa es el mismo cuadro. Justamente esa entrevista era una de sus favoritas. Me dijo que se acordaba de esa entrevista y que era una de sus favoritas, por eso le encantó tanto. O sea, se juntó un poco el arte con su gusto. ¿Tenemos más, creo, compañeros? ¿Tenemos algún otro...? Vamos a verlo, por favor. ¿O no tenemos más? ¿Sí tenemos? Sí tenemos. El de Nueva York, que es este, justamente lo hemos visto. Pasamos a otros y tenéis más posibilidades. Y este es el que tienes aquí detrás, pero visto más al detalle, que es con unas manos, con... Bueno, sí, se recoge, se recoge, sí, tú tranquilo. Se recoge. No, parece que vas a dar paso a un combate de boxeo, estás así. Sí, siempre... Hay un poco de manos de corazón ahí, ¿eh? Sí, esta fotografía me encantó porque yo siempre soy un poco amante de las manos. Me ha gustado, he hecho muchos dibujos con las manos porque es lo que dicen que es más difícil de dibujar o de pintar. Al detalle, que tiene más detalle. Tiene más... es muy complicado. Y además que es un primer plano, difícil de mantener toda una tonalidad. Porque, claro, empiezas por un lado y tardas... Este me costó varios meses. Entonces tienes que mantener la tonalidad de las dos manos. Y es la dificultad. A mí me parece una auténtica pasada. De verdad, que a ustedes les ha gustado, ¿verdad? Un aplauso, por favor, si son ustedes amables. Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Lo mejor, de verdad. Y que se cumplan todos tus sueños y los de tu familia. Que me consta, y lo he vivido en mis carnes, que sois especiales, maravillosos. Y siempre hemos tenido un cariño especial. De verdad, que alguien piense en ti. Y que puedas trabajar y crear estas cosas tan maravillosas. Y de vez en cuando, vente por aquí. Sí, yo cuando quieras. Aquí estaremos. Cuando quieras. Tú tienes un domingo y aquí estoy. Yo como aquí. Haré pinturas. Te pintaré al desnudo. Es muy bien. No, iba a empezar a desnudarme, pero yo no es momento, ¿eh? Voy a regalar una cena. Sí, muy bien. Sí, para dos personas. Pero en esta ocasión a uno. ¿Me dejas? Claro. Este aplauso va para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Una abraza. Fuerte. Una abraza aquí. Bueno. Resulta de que en la pausa he estado hablando yo con la gente. Y a mí me gusta conocer un poco. Y fíjate tú, hay una paiportina entre el público. Esto me ha fascinado. Era Paula, ¿no? Paula. Es Paula, es Paula. Le damos un aplauso a Paula. Te vienes por aquí, Paula. Vente. Traba el micrófono. Gracias. Paula, qué bonito. Toma, un micro. Para ti. Te diriges así, te pones aquí, te pones ahí para que vean todo lo guapa que eres. Como nos has hecho el juego del aguacate. ¿Te ha gustado, verdad? Me ha gustado. ¿Te ha gustado? Ahora has cogido muchos micros, ¿no? Lo que veo, ¿no? Sí, en el karaoke. Ah, ¿cantas? Sí. ¿Qué cantas? Juntos. Oh, mira. Café parados. Tomando un cigarrillo. Bueno, ¿tú no cantas o qué pasas? No cantas. Bueno. Te dejo cantar a ti. ¿Con quién irías a la cena? Me lo has dicho antes, no lo sabías, pero no sé si te lo has pensado en el transcurso. Sí, claro. ¿Con quién irías? Con mi pareja. Muy bien. ¿Está aquí? No. Mejor. Claro. Está bien. Este es un juego muy fácil. El juego es de intentar encontrar el nombre del programa. Y es muy sencillo. El programa se llama V de Valencia, 7 con número y show. Hago referencia siempre al cartel aquel que hay allí, V7 show. Y estará partido siempre de manera correlativa. Estará partido, por ejemplo, V7 show, ¿de acuerdo? O podrá estar del 9 al 7, pero siempre seguido. Nunca podrá estar 1, 4, 5. Siempre estará seguido. Y tenemos una combinación ganadora que me van a decir, mientras tú me dices también, cuál es tu intuición de dónde puede estar. Pero sin abrirlo. Tú me tienes que decir el número. No, no, yo voy a ver. No sé si te va a caer el micro. 3, 5 y 7. O sea que tú trabajas para los ciegos también, ¿no? O sea, para los muy hostigas. 3, 5, 7. Mucho mejor, como el karaoke. Vale, te voy a dar 3 oportunidades. Y si está en una de las que tú intuyas, te llevas la cena para ti y para tu pareja. ¿Qué te parece? ¿Sabes dónde es la cena? No. En payporta, en tu casa, en tu... ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Pajaritos. Me acuerdo. Vale. Vale. Muy bien. Ya te voy a decir yo, que por lo que me suena, que no recuerdo porque voy y tal. Creo que en esa no está. ¿Verdad que no? En esa no está. En esa opción me dicen por ahí, el señor regidor, que no está. ¿Ustedes? Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Alegro, Miguel. Gracias. Gracias. Miguel, ¿cuál crees tú que puede ser la combinación ganadora? Juan Miguel. O sea, ¿esta de aquí o esta de aquí? ¿El 1, el 4 y el 7? Pues te voy a dar otra pista. Miguel tampoco tiene ni idea. Tampoco, ¿eh? Miguel tampoco. Es para que se lo lleve ella. ¿Alguien más quiere participar por si hay algo, una pista dentro de las posibilidades? Venga. ¿Alguien quiere decirme alguna? A ver, usted. El 2, 5 y 8. ¡Hasta luego! Mira, te voy a decir una cosa. No. ¿Te has quedado con las combinaciones? Sí. Ninguno ha acertado la combinación. Entonces, yo te diré tres combinaciones más. Y en una de ellas estará. Bien. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Tú tienes alguna intuición? ¿Quieres pintar un cuadro mientras que hacemos esto? ¡Qué pasada de cuadros, eh! Yo estoy deseando que me pinte desnudo. La semana que viene. No, es una broma. Yo te digo que he estado en el 7, en el 8 y en el 9. ¿En el 1, en el 2 y en el 3? ¿O en el 3, en el 6 y en el 9? ¿En el 3, en el 6 y en el 9? En el 1, está. Me tiene negro, me tiene negro el gato. Me ha gustado eso. ¿Te ha gustado esa? Sí. ¿3, 6, 9? Sí. Te has reído y te ha tocado ascensor. Hay que hacer ascensor. Vale. Baja. Para. Sube. Fantástico. Mórate esto. Así hacemos trabajar a la gente. Muy bien. Bueno, de las 3, ¿con cuál te quedarías entonces? ¿Seguro? Sí. ¿Y si te digo yo que no? ¿Te digo yo que me caes bien siendo de Paiporta, de la calle Carta Roja? ¿Ah, sí? Donde yo me crié. ¿Y te digo que no o no? ¿Quieres cambiar? Si me dices que… Pero puedo ser mentirosillo también, ¿eh? No lo digo. Te puedo ya cañar, ¿eh? Puede ser que sí y puede ser que no. A ver, que te mire a los ojos. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, no me va a tocar de todas formas. Nunca se sabe. Además, vas muy bien conjuntada los pendientes y el anillo y el azulado que tienes en tu cuerpo. Todo esto puede significar que el azul es felicidad. Si te la cambio esta, fíjate tú, por esta. ¿La elegirías o no? Te cambio el 3, 6, 9 por el 1, 2, 3. Entonces, dentro de un momento, volvemos otra vez. A mí me gusta. ¿Te gusta esa? Sí, también me gusta. ¿Elegirías esa? ¿Sí? ¿Elegirías esa? Sí. ¿Sí? ¿Y si te digo que te la vuelvo a cambiar otra vez? Me cago en la madre. Me estoy liando, ¿eh? Es un diante, ¿eh? Sí, lo soy, lo soy. ¿Si te digo que vuelvo otra vez a esta? ¿Ustedes qué dicen? ¿1, 2 y 3? ¿Usted qué dice? ¿La del principio? ¿Cómo se llama usted? ¿Es amigo de Miguel? Felicidades. Se nota ahí el… Hombre, por favor, Miguel. Claro que sí. 1, 2, 3, dice la gente, pero dicen que te quedes otra vez con la primera. Yo solamente te voy a decir que en una de esas dos, si eliges bien, no está. No, 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 no. En una de esas dos está. Así que tú misma. Elígeme una, 50%. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Usted cree que sí? 1, 2, 3 a la 1. 1, 2, 3 a las 2. 1, 2… ¿Y si te la cambio? Te vuelvo a decir que eres un liante. Sí, un liante. Te ha tocado ahora. Pilar. Pilar, venga usted aquí. No, Pilar es la yaya, Pilar. Esta no. Mira, vamos a intentar que lo busque el cerdo. Te da una pista igual, ¿eh? Que me quedo con el 3, 6, 9. Perdón, ¿cuál se queda? Me quedo con el 3, 6, 9. 3, 6, 9 a la 1. Sí. 3, 6, 9 a las 2. Sí. ¿Y si te lo cambio? No. Este hombre dice, perudo eres este. Sí, señor. Vamos a ver el osito. Estaba bien todo el osito también. O sea que… Estaba bien todo. No me quedan más cosas para tirar, ¿no, Valencia? No, no. Me estás liando. Sí, te lo has notado tú también. Sí, me estás liando bastante ya. Mira, a mí me ha gustado antes el 3, 6, 9. 3, 6, 9 a la 1. 3, 6, 9 a las 2. 3, 6, 9 a las 3. Adjudicado. Ahora veremos. Está tocado. A ver. Fachada. Esta con que… Esta viene bonito, ¿eh? No, ayer me gustaba. Vamos a ver. Y si te la cambio. Nada, es de la hora. ¿Qué es esto? V. V. V, V, V. Un momento, un momento, un momento. V. Dicen tener pajaritos en el aire. Vale. V. ¿Qué tendría que haber aquí? Siete, por favor. Siete. ¿Eh? De momento. Si está aquí el show, si está aquí el show, te vas a cenar gratis para dos personas. Te recoge José Luis en un coche y os vais a Nueva York a pintar otro cuadro. Porque V7 show. ¡Eh! Muy bien. Que me habías caído bien. Un abrazo. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Toma asiento. Y eso te lo llevas de recuerdo, porque sí. Gracias. Y ahora en los últimos momentos les voy a cantar Soy Minero, ¿de acuerdo? No, no tengo tiempo. Pero ya será otro día. ¿Se la han pasado bien un ratito? Me alegro. ¿Les han gustado los cuadros? ¿Les ha gustado la entrevista? Y tú te llevas una cena. Soy Quique Peña. Buenas tardes. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!